Me llamo Javier Suárez García, soy argentino. Vine acá para aprovechar el boom inmobiliario de Sao Paulo. Trabajo en el área de representación de espacio físico en emprendimientos inmobiliarios. O sea, soy un muñeco de maquetas. Desde hace 13 años trabajo duro y parejo en maquetas. Ustedes no se imaginan las cosas por las que uno tiene que pasar. El otro día uno de mis compañeros llegó con ganas de destruir la maqueta entera porque el hijo del comprador de un departamento se había robado a su esposa. El tipo se puso como loco. Se agarró a trompadas con medio mundo. Hasta yo me ligue a alguna piña. Una vez, por ejemplo, hicieron que un compañero pasara 1.800 horas subido a una bici en un edificio que no tenía ni siquiera área exterior. Escuché que los agentes inmobiliarios decían que era para dar sensación de esparcimiento, ya que el edificio no tenía un carajo. Hay tipos que hacen cada edificio de mierda y es uno el que tiene que hacer creer que el lugar es un oasis. Bueno, pero conmigo el bulto fue más gordo. Ese era yo. Después de pasar 15 días trabajando de sol a sol en la maqueta del tatuapé Mahal, regreso a mi casa, casi muerto. Loco por descansar. Mamal, mamal? ¿Amor? Y la encuentro a mi mujer en la cama con otro. Con un compañero de colores. De esos que están en los emprendimientos con seis plazas de cochera, doble altura entre plantas y balcón con equipamiento gourmet. Me volví loco. Decidí abandonarlo todo. Desaparecer del mapa. Anduve sin rumbo por el mundo hasta que terminé en Cracovia, donde descubrí el mercado negro de cambio de sexo, categoría y acabado en muñecos para maqueta. Fue allí que tomé la decisión. Descubrí que una muñeca 100% blanca, que gana dos dólares al día en stands de barrios de clase media, podía convertirse en una canasta de picnic con un ganso adentro. De esas que dan la sensación de ambiente familiar a la maqueta. Aunque el edificio esté localizado al lado de un antro de mala muerte. Siendo así, la facturación se duplicaría. O incluso convertirse en muñeco borracho. Muy solicitado para maquetas de lofts ubicados cerca de las universidades de hijitos de papá. Ellos dan la impresión de que el edificio va a ser pura fiesta, aunque el evento más animado sea la reunión de consorcio. En Polonia, el mercado de cirugía de muñecos para maqueta mueve millones. Pero como todo lo que es ilegal, uno queda expuesto a que te salga para la mierda. Dwayne, un muñeco australiano que quería aprovechar la tendencia de edificios a orillas del mar en Melbourne, juntó todos sus ahorros para convertirse en una modelo de playa semidesnuda de esas rubias tipo rusas. Pero lo malinterpretaron y la cirugía no le dio buen resultado. En lugar de convertirla en una belleza, la convirtieron en una matrioshka. Ahora, en lugar de ganar el doble en maqueta de playa, él gana la mitad en condominios para viejos, ¿entienden? Es adorno de maqueta de asilo, pobre Dwayne. Gracias al cielo, mi cirugía salió bien y me transformé en una modelo sexy. Después de hacer unos trabajos en playas paradisíacas, decidí regresar a Sao Paulo para cumplir el verdadero objetivo de toda esta aventura. Salvar mi honor, ¿se acuerdan? Al final de cuentas, pensando en rescatar mi hombría, fue que me convertí en mujer. Descubrí dónde estaba trabajando el amante de mi esposa y lo fui a buscar. Mi idea era seducirlo a ese boludo. Así mi ex se enteraría y lo abandonaría. Entonces ocurrió lo peor. La vi a mi mujer yendo a recogerlo al tipo y ella estaba con dos pendejos. Pensé en matarme. Aquella escena no se me borraba de la mente ni un minuto. El odio se iba apoderando de mí. Pero, pará. Los niños eran blancos, siendo que él era de colores. ¿Cómo podía tener hijos 100% blancos? Genética de las maquetas y por su edad, los niños solo podían ser míos. Tuve que escucharlo a mi propio hijo, llamarla a su mamá, para decirle que una mujer semidesnuda estaba allí, diciéndole que ella era su papá. Hola, Duane. ¿Cómo estás? Juárez aquí. ¿Crees que tienes espacio para mí en el lugar de los viejos? Quizás podríamos trabajar juntos ahí. Te amo y no tengo espacio ahora mismo. Sabes, los viejos no se ve muy bien, así que quizás podríamos decirles que soy un vaso. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Overseas to a much bigger place We're still doing the same things But not with much space On the subways and airplanes There's no friendly faces We're working so hard that the history is wasted We skim, we sail We go overseas We pimp, we slave So we get what we mean when we get now We try very hard to believe that it's better We skim, we sail, we go overseas We leave those behind who give us what we need In two years we reach over At the side of the relief that we say It was better We am. We are back. Oh, oh. So we give us a hidden passage in the past